Continuamos en Evas Urbanas abordando la ley 779. Tenemos entre nosotras a Marta Munguía del Centro de Mujeres Acción Ya, también Alejandra Sequeira, abogada y también de la revista Alice, y Alina Guerrero, periodista y directora de la revista Alice. Continuamos con esta temática. Gente, por ejemplo, que pueden estar diciendo que cualquier mujer que vaya a la policía y diga que un hombre me está agrediendo, lo meten preso. ¿Eso es así? No, eso es absolutamente falso. Ni lo dice la ley de esa manera, porque no es porque a mí se me antoja ir a acusar a alguien y lo van a echar preso, cuando precisamente las dificultades que ha enfrentado esta ley desde el año pasado, y no solo desde el año pasado, pues eso ha sido un problema anterior, es el hecho de que los agresores que son denunciados, incluso con órdenes de captura, andan prófugos, porque hay un espacio en los procedimientos donde antes de que empiece el proceso judicial, el hombre tiene tiempo de huir, tenemos cantidad de mujeres que han ido a poner sus denuncias y eso las tenemos documentadas, pues nosotros tenemos los expedientes, esas personas existen, son reales, donde vas a ver de que la captura es lo último, la captura es lo más difícil de realizar. Ni siquiera se ha evaluado en el transcurso de un año que tiene de vigencia la ley cuántos son realmente los que quedan libres, los que están en impunidad, porque la ley o no se aplicaron las medidas cautelares y el hombre no fue alejado del hogar y es más bien la mujer la que sale. Nosotras en el albergue, que es un refugio para mujeres maltratadas, permanentemente hay 15, 20 mujeres en ese refugio y ellas están ahí porque los hombres no están capturados, las que andan huyendo son ellas, para poder proteger su vida después de haber puesto una denuncia, porque no es cierto en la vida real ni que la mujer tiene desde el inicio la suficiente energía como para hacer valer sus derechos, ni los procedimientos funcionan de manera expedita, aunque hay algunos casos que exitosamente se logra proteger a las mujeres, pero no es cierto, pues la ley no está persiguiendo con impunidad a los hombres, no está persiguiendo a los hombres porque sí y por sí, pero es que el problema de la violencia es tan grave que en el momento que una mujer pone una denuncia, y esos son hechos comprobados y comprobables, cuando una mujer pone una denuncia y regresa después a su casa sin que la autoridad todavía no logre proceder o no intervenga de manera inmediata, se incrementa la violencia en esa familia, en esa pareja, y pasa a ser mucho más grave, entonces no es cierto, eso es parte de los mitos que se están generando y de manera de obstaculizar la ley, como esto tiene que ver con la mentalidad patriarcal, machista, de dominación del hombre hacia la mujer, el hecho de desprestigiar la ley es igual a querer detener la reivindicación de los derechos de las mujeres, porque es un obstáculo a tu derecho como ser humana a ser tratada con la dignidad de cualquier ciudadano o ciudadana. Es increíble. Yo solo te quería agregar una cosa en ese punto, Cristiana, y es lo siguiente, o sea, la violencia es un delito, y como todo delito tiene que ser probado, entonces voy a la misma analogía, por ejemplo, si llega alguien y te va a la policía o a la fiscalía y denuncia que está recibiendo esta mujer violencia, van a mandar a llamar al hombre, pero no es que lo van a llevar preso, porque eso es ilegal y es inconstitucional, y la ley no dice en ningún momento eso, lo llaman y le ponen conocimiento de qué está sucediendo esta denuncia y que estos son los hechos que se están denunciando, ¿verdad? Entonces, la mujer que está poniendo la denuncia tiene que hacer una demostración, porque como que yo te diga, alguien me robó un bolso, yo tengo que demostrar que esta persona me robó el bolso, ¿cómo? Aquí están las pruebas aportadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la violencia física o psicológica, va a medicina legal, te va a atender una psicóloga clínica o te va a atender un médico forense, te va a hacer un examen minucioso y va a atender un dictamen médico forense que va a decir ¿hay afectación o no hay afectación? ¿y en qué grado? ¿si es leve, si es muy grave? etc. Entonces, eso ya constituye una prueba. No es que aquí yo vengo y, como dice la gente, al peso de la lengua, voy a decir, esta persona me está agrediendo y sin prueba va a venir la policía, lo va a llevar, lo va a detener y ha sentenciado por 30 años, 15 años. No, eso es evidencia, falta de información, evidencia que hay que reforzar la parte educativa de la ley porque se están manejando cosas que no corresponden al cuerpo de la ley ni a la intención de la ley tampoco. Ahora hay muchos sitios que, para esto es que hay que aprovechar el internet. En internet están todas las organizaciones, toda la información, está la ley completa, pero creo que es importante que indaguemos cada uno de nosotros para que tengamos un juicio elaborado con base científica, con la base de la ley. Es interesante, por ejemplo, Alina, como incluso, no todos, pero algunos miembros de la iglesia e incluso los discursos cuando no son propicios, cuando de repente estos líderes religiosos incluso han catalogado esta ley hasta de la nueva anticristo, la nueva anticristo, el del 666, ahora ya no es 666, es 779. Y todo esto llega a la población y todo lo que dicen estas personas que tienen tanta credibilidad ante tanta gente, es interesante que se pongan a recapacitar al respecto. Mira, desafortunadamente, y este puede ser un tema controversial como de hecho lo es, ahí está la iglesia católica y otras iglesias muy metidas opinando en esto y argumentando, dando argumentos basados en la Biblia. Desafortunadamente digo yo porque hay otro montón de sacerdotes católicos a quien yo aprecio, admiro y respeto porque tienen otra idea y otra concepción y otra visión de lo que son las relaciones entre hombres y mujeres y hay mucha compasión y mucho amor de parte de estos sacerdotes. Sin embargo, hay otros como el, por ejemplo, el monseñor Abelardo Mata que dice que el nuevo número de la bestia ya no es 666, sino 779. Eso, sinceramente te digo, ya no es una visión, perdón, con el respeto que se merece, pero la verdad es que hay que decirlo. Eso es decir, eso es una aberración, eso es una falta de responsabilidad exactamente por lo que vos decías, si son autoridades a quien la gente les cree, porque vos, un sacerdote, se pone en un púlpito, habla y todos los feligreses que están ahí están creyendo lo que están diciendo. Entonces, uno debe medir las palabras que uno, que si va a influir en los demás, debe medirlas. A mí me parece una barbaridad que se esté argumentando a través de la Biblia, porque con la disculpa y el respeto nuevamente que se merece la Biblia como un libro sagrado, pero la verdad es que ahí hay muchas sentencias que van en contra de las mujeres y se están agarrando de estas para tratar de amedrentar y de no, como te dirá yo, de no participar en esta lucha que es de derechos humanos, principalmente de derechos humanos. Yo quiero hacer mención aquí a algunos de los diputados que hablaron en contra de la ley y dice una diputada del Pli, La mujer viene con un mandato a bendecir su casa, no a destruirla, más la bestia con sus manos la derriba. Reflexionemos porque si la mujer cambia, bendice su hogar. Si la mujer cambia, bendice su hogar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo que las mujeres somos las únicas responsables de lo que pasa en un hogar y que la mujer debe cambiar, pero ¿qué es lo que realmente debe cambiar la mujer? Entonces, ¿cambiar a qué? A volver a una posición donde la mujer estaba completamente subordinada, donde estaba dominada, donde tenía que tener una sumisión absoluta del marido. A estas alturas, en el siglo XXI, eso no puede ser, eso no puede ni debe ser, porque ahora hay cantidad de organismos internacionales, estoy hablando de la ONU, estoy hablando del BID, que ya de hecho yo en el inicio del programa lo había mencionado, donde se dice que las mujeres debemos estar en igualdad de condiciones, no solamente por derechos humanos, hasta por economía del país, porque las mujeres hacemos un enorme aporte a la economía del país. Entonces, esto tiene que ver con un sistema patriarcal, tiene que ver con un sistema machista que antepone al hombre como el ser superior. Y esto no tiene que ver nada en contra del hombre. Si realmente se leyera la ley, si realmente la gente se sensibilizara del problema grande que tienen las mujeres en la sociedad, entonces otro gallo cantara, realmente ahí habría unidad familiar, habría mucho respeto en la familia, que es lo que se quiere. Porque, es decir, esta lucha no es porque ahora nosotros queremos mandar sobre los hombres, no, para nada. Estamos hablando de igualdad de derechos y nada más, de igualdad de derechos y de derechos humanos para las mujeres. Es como paradójico toda esta situación, por ejemplo, de las personas que comentan que quiere esta ley provocar la ruptura de la familia. Es bastante paradójico esa visión, digamos, de alguna manera, porque precisamente, como decía Alejandra, ¿qué se va a romper cuando en una familia, o acaso es que se debe de tapar el sol con un dedo, o hacer caso omiso de situaciones bien, bien delicadas, que pasan las familias y que vienen con unos estragos a futuro, secuelas psicológicas incalculables? Porque, como en algunas personas pueden no dejar secuelas, hay otras miles de personas que cargan con secuelas terribles el resto de su vida. Y no podemos cerrar los ojos ante eso. Por ejemplo, otro de los datos que se exponían en el artículo, el Instituto de Medicina Legal reporta en el primer semestre del año 2013 un total de 2.902 peritajes por violencia sexual. El 84.6% de las víctimas de violencia sexual con niñas y adolescentes, la mayoría de ellos menores de 14 años de edad. Pero más grave resulta todavía que el mismo instituto reportó que el año pasado, perdón, el año 2011, los jueces nicaragüenses tipificaron como faltas leves en un 77.5% de las 33.535 denuncias procesadas por violencia intrafamiliar o abuso sexual. Son cifras alarmantes. Y de repente conversando con personas alrededor de esto, que estamos viendo en la televisión tanta violencia, como que nos estemos haciendo, no sé si inmunes o indolentes, que vemos esto ya como común. Como natural. Sí, es que la mayor tragedia que nos pasa es que de telón de fondo de esta sociedad existe la violencia contra las mujeres y está asegurando que las mujeres obedezcan, que vayan de regreso a su casa a someterse. Y es una inconsecuencia total, ¿verdad? Porque lo que promueven toda esta confusión que se ha creado con la discusión y la imposición, decimos las mujeres, la imposición de esta reforma de la ley donde se introduce la mediación, de hecho, el discurso de los legisladores es un discurso que atropella los derechos de las mujeres, que si existiera el delito de apología del delito de violencia, estos legisladores tendrían que renunciar a su inmunidad e ir detenidos. Porque los discursos, lo único que hacen es fomentar que se eleven los niveles de violencia. Estimula la violencia porque hace aparecer a la mujer como la mala de la película. Y realmente la mujer está sujeta de un mecanismo que se le impone, que es la violencia, para tratar de controlar incluso su desarrollo. Los hogares donde hay violencia son hogares más pobres que los hogares donde todas las personas están respetadas y activas económicamente. Y no solo en términos financieros, en términos del desarrollo de esta sociedad. Entonces, me parece que la violencia se va a elevar porque en la mediación, en la reforma actual, lo que hicieron es meter nueve delitos que están en la ley 779, arrastrarse a delitos que se pueden mediar. Tres de ellos son indicadores de violencia grave, son indicadores de alto riesgo y van a ser mediados. Entonces, esta situación de la mediación es grave en tanto promueve la impunidad, pero sobre todo es reflejo de un Estado inconsecuente que está violentando los derechos humanos de la ciudadanía, en este caso de las mujeres. Entonces, la violencia se ve como natural. Y si oigo los discursos de los legisladores y de las legisladoras que aprobaron esta reforma, yo diría que lo que le estamos enseñando a la sociedad es a soportar la violencia, a silenciarte de nuevo porque la denuncia se ha elevado, porque las mujeres han roto el silencio, porque la violencia siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora, con toda la promoción que ha habido, incluso con la aprobación de esta ley, en junio del año pasado, más mujeres fueron informadas y más familias están interesadas en romper la violencia. Entonces, me parece que la sociedad nicaragüense debe tener un compromiso frente a esto de continuar denunciando la violencia y velar porque se aplique el resto del articulado de esta ley. Las mujeres no están obligadas a mediar, no tienen que ir a mediar. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar existe, es real, pero está ahora introducida en una ley que específicamente visualizaba, ponía a público que existe un delito que se llama violencia hacia las mujeres. Entonces, ahora está mezclado de nuevo con la violencia intrafamiliar y logra entonces sacrificar, que no debería ser así, la lucha contra la violencia hacia las mujeres en aras de la unidad familiar y no pueden ser confrontativas. La unidad familiar pasa porque todos sus miembros tengan vigencia a sus derechos, tengan ciudadanía plena, tengan derecho a la educación y tengan respeto a sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido yo creo que es una responsabilidad inmensa de esta sociedad nicaragüense, de todas y de todos nosotros. En vez de estar satanizando la ley como Monseñor Mata, en vez de satanizar la ley deberíamos estar educando a la población, a los hombres para entender que las mujeres somos iguales, ciudadanas iguales, con iguales derechos ante la vida y ante la ley. Entonces, me parece que hay que invertir. ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Dónde están los presupuestos del Estado para detener la violencia? Si lo que todo lo que se está haciendo con esta ley y esta reforma, las nuevas oficinas del Ministerio de la Familia, los equipos interdisciplinarios están sin presupuesto. Eso no va a funcionar. No funciona actualmente, lo poco que hay, mucho menos una gran estructura que se plantea esto. Entonces, me parece que también hay que desmistificar todos los cantos de sirena que alrededor de esta ley nos están diciendo. porque eso sería muy grave que creyéramos que con esta ley se va a resolver y la paz va a llegar a los hogares. Eso es falso. Eso es una problemática que, bueno, que daría para abordarla en su magnitud y de fondo llevaría muchos días de estar viendo todos los aspectos. Lamentablemente, pues no tenemos, ya el tiempo se nos ha agotado, pero le agradezco sobre manera que hayan tomado de su valioso tiempo para venirnos a comentar al respecto. E insto a todos ustedes, amigos televidentes, mujeres y hombres, para que se indaguen, compren la ley, bueno, yo creo que está más bien gratuita la ley. Aquí, ¿esta dónde la consiguiere? Marielena Cuadra. Marielena Cuadra. El movimiento de mujeres Marielena Cuadra ha impreso la ley en este folleto que es bastante, bueno, de bolsillo. Está muy accesible. También hay información en todo, en todos los sitios de organizaciones. Así es de que lo invito a que indaguemos sobre esta ley, que sepamos exactamente en qué consiste. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias por la invitación. Nosotros, amigos televidentes, vamos a ir a un breve corte comercial, pero cuando regresemos tenemos muchísimo para todos ustedes. Ya regresamos. Tulipanes Spa ofrece tratamientos estéticos y de relajación basados en la combinación de fórmulas magistrales, homeopáticas y naturistas para atender el problema del peso, la belleza y cuidado de la piel. Tulipanes Spa, un lugar único que combina todos los beneficios que nos brinda hoy la medicina estética con el bienestar y la armonía que solo Tulipanes Spa te ofrece. Tulipanes Spa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.